qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores este vídeo tiene como objetivo para avisarles de un nuevo evento que no salió en los eventos si ustedes se fijan aquí en los eventos en destacado pues no hay cosas nuevas este de hecho aquí por iniciar sesión faltan todavía dos días aquí es para reclamar las recompensas por las fichas del conejo está por gastar por primera vez los cp es las fichas de conejo que ya saqué los cómics y este del armamento de préstamo que ya esté tengo subido en el vídeo en el canal y de ahí en fuera pues no hay no hay nada nuevo hasta que me dijo mi amigo aaron le mando un saludo este me dijo ya viste los nuevos eventos digo cuál evento pues ese que sale en nuevo a un lado de gratis y yo dije caray pues tengo que checarlo entonces este es el botón le vamos a presionar y aquí aparece el evento y primero lo estuve jugando para ver si lo contaba y si da las recompensas miren aquí te dan cinco fichas de conejo aquí otras 10 este es un avatar amuleto del año del conejo aquí hay más piezas de minotaur y por último un marco entonces las recompensas no son muy atractivas pero por ejemplo si no se ha completado las piezas que son necesarias 100 para reclamar al minotaur aquí hay 20 y además aquí hay 15 fichas de conejo para reclamar el arma entonces este creo que es una ms mc épica no entonces aquí vamos a ver los que ya hice no dice juega tres veces en la lista de partidas recoge 15 sobre recoge 30 sobre recoge 60 sobres es baja confirmada que en lugar de recoger la chapita la chapita la como se llaman como se llaman estas las doctas las chapas las las medallas no las placas no en lugar de recoger las placas pues dejan sobres cuando los matas entonces aquí mata a 10 enemigos con con aptitudes de operador yo me lleve al perro y allí el perro estuvo haciendo sus kills a su a su bola mata a 10 enemigos con cualquier fusil de asalto yo me puse la hbk sólo por probar y ganar tres veces entonces este juega cinco veces aquí juega diez veces en la lista de partidas no quiero jugar diez veces llevo cuatro y usa cualquier aerosol en el laboratorio ecológico eso está en isolated abajito de la cancha de fútbol si lo ubican esa con con lanzarse una vez y pintar un aerosol ya sea en el piso en la pared ya se las estaría contando y mata cinco enemigos con granadas entonces aquí vamos a jugar a jugar nuestra última nuestra quinta partida en sobre confirmado que está en en los destacados aquí está super ataque de los no muertos guerra terrestre express este es el que tiene que jugar y vamos a la partida este por la hora espero que nos toque bots hace ratito no me tocaron contra bots y también espero que nos toque en shipment ya ya me tocó jugar una en shipment y se alarga más la partida como es más chico el mapa son menos son más las los sobres rojos que hay que levantar ahí está y necesitamos hacer cinco kills con granadas yo me puse la termita y si este y si me las cuenta entonces es con cualquier equipamiento táctico quiero suponer si tú te quieres poner la granada o el c4 y fíjense voy a lanzar la granada me puse la ventaja de de la doble granada metralla no se llama voy a lanzar una acá en el centro creo que no matamos a nadie creo que habrá que asegurar más las a ver a dónde están hoy me estaban haciendo aquí en la cara a ver vamos a tratar de asegurar la kill y 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 vamos a que me maten y para sacar otra y si se murió lo que quiero y 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 ¡Suscríbete! 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 ahí no supe ni que me mató no se murió alguien más les dispara y por eso no se mueren pero creo que alcancé a ver que si me contó una entonces quiero quiero asegurar que que si me lo está contando entonces a mí se me olvidaba aventar las granadas mire si me la contó porque me salió él juega cinco veces en la lista de partidas y mata cinco enemigos con granadas entonces ya no tengo que hacer la de jugar diez partidas o irme a battle royale y hacer el pintar como se llama el aerosol y nos vamos aquí a nuevo y aquí están ya recibimos todas las recompensas y sólo vamos a ir a battle royale para ver que la cuente va voy a caer ahí donde dice es más en el laboratorio y este me voy a suicidar para que vean que si la que si la cuenta porque en las otras en los otros eventos pues nada más les platico cómo hacerlo pero no lo hago entonces les quiero enseñar que si sale ese es como un el proyector del escudo no bueno si se puede llamar como escudo esto en realidad no tienen no es necesario que tengan que caer ahí para que se los cuente si caen lejos y si caen lejos pueden este llegar en carro y ya se les estaría contando oigan estaría suave no que todo el look que recogieran aquí en la prepartida cayeran con él en en la en la partida normal entonces vamos a caer en el laboratorio y vamos a pintar el aerosol miren vamos a caer en mercado negro y nos vamos en el helicóptero qué les parece y nos vamos a a laboratorio a a entonces en principio pues nadie nos va a seguir porque solamente quiero hacer la prueba de que si lo cuente o jugamos la partida normal a ver como nos va miren ahí está la cancha de fútbol entonces vamos a pintar el aerosol pero en la parte de en medio entonces aquí en la pared aquí pintamos el otro vamos a buscar una bazuca o granadas estas son como se llaman granadas de humo aquí hay una caja roja y vamos a ver si la cuenta me habrá contado la kill no lo que me tenía que haber contado era lo del aerosol y vamos a ver si si lo hace me quitó puntos me dejó negativo fíjense que al final de la partida no vi que contara algo pero a ver vamos a ver aquí en nuevo a las miren como ya está todo contado inclusive la de battle royale donde está la de battle royale aquí está hasta abajo juega 10 veces ya no tuve que jugar las 10 veces usa cualquier aerosol ven entonces el video es eso avisarles que el evento está en nuevo y no en eventos y esto es pues gracias aaron que fue el que me el que me lo comentó y no sé cómo es que lo vio pero si no es por él yo no estaría haciendo el video bueno por eso lo estoy subiendo tarde reciban todos un saludo les deseo suerte nos vemos a la próxima bye 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 bye